Bueno, lo que les iba a contar hoy en live era para contarles un poquitito de las preguntas que me están haciendo más comunes sobre la menopausia. La primera es que cuando empieza. Bueno, usualmente cuando empieza es más o menos a los 40 años, pero eso puede pasar un poquito antes si es que la persona tiene lo que se llama la menopausia precoz. Y esto es causado porque tengas una histerectomía, que te quite los ovarios o también puede ser un pequeño por ciento de las mujeres padece de esta condición, que las hormonas le bajan antes de tiempo o si te has sometido a tratamientos como quimioterapia o radioterapia. Entonces eso es lo primero. La menopausia, la edad usual que comienza más o menos es a los 40, ¿ok? La edad promedio y puede durar entre 7 y 14 años. Lo segundo que les iba a mencionar es sobre los tratamientos hormonales que se han utilizado en el pasado y todavía se utilizan, pero la realidad es que la ciencia se está alejando de esos tratamientos hormonales porque han visto una relación entre el uso prolongado de las hormonas y el riesgo de cáncer de seno o cáncer de útero. Entonces por eso ya no son tan recomendados estos tratamientos hormonales para tratar la menopausia. Yo les puse hace varios días un artículo súper importante sobre este tema que salió en la página de cancer.org. Entonces si tienen tiempo, pues les invito a que lean este artículo que está súper interesante y explica claramente lo que yo les estoy contando del riesgo de utilizar hormonas. Aunque te digan que son bioidénticas, no importa lo que te digan, la realidad es que tú estás poniendo en tu cuerpo hormonas que en tu cuerpo se supone que están bajando en esa etapa y tú se las estás añadiendo. Así que consulten con su médico, averigüen bien, lean ese artículo que les estoy diciendo de cancer.org para que ustedes estén bien informadas. Y lo tercero que les iba a contar de la menopausia es que muchas personas piensan que cuando llegas a esta etapa, si no te sometes un tratamiento hormonal o tomarte un antidepresivo, que es algo que sugieren mucho también, que no tienes opción, que no hay nada que puedas hacer. Y eso es totalmente falso. Hay mucho que puedes hacer todavía en esta etapa de tu vida. Lo primero que tienes que hacer es trabajar en la parte mental, entender que es una etapa de tu vida como cualquier otra y que si tú la manejas de la manera apropiada y haces ciertos cambios, tú vas a estar completamente bien, bella, fabulosa, saludable y es solamente otra etapa de la vida. Y lo segundo es que tienes que hacer ciertos cambios en tu alimentación. ¿Qué tienes que comer? Tienes que comer menos cantidades, tienes que añadir proteínas blancas a tu dieta como pescado blanco, pollo, pescado. Tienes que comer grasas saludables como por ejemplo aceite de oliva, aguacate, tienes que añadir vitamina D en tu alimentación, calcio en tu alimentación y vegetales como alcachofa, los espárragos también son buenísimos. Así que todas estas cosas son bien buenas, van a ser bien buenas para tu cuerpo porque le vas a estar dando nutrientes que tu cuerpo necesita en esta etapa de tu vida. Y finalmente el ejercicio es súper importante también porque perdemos masa muscular muy rápido en esta etapa de nuestras vidas y tienes que empezar a hacer ejercicios de resistencia para evitar perder esa masa muscular. Además de que hacer ejercicio te ayuda a que no padezcas de depresión, de ansiedad y también de obesidad, claro. Entonces en esta etapa por lo menos tres veces a la semana ejercicios cardiovasculares y ejercicios de resistencia que lo puedes hacer con máquinas, con pesitas de mano, con las bandas elásticas, inclusive hasta con tu propio cuerpo puedes hacer esos ejercicios de resistencia. Así que bien importante estos tres cambios en esta etapa de tu vida, trabajar en la parte mental, trabajar en tu alimentación y trabajar también en el ejercicio que estás haciendo en esta etapa de tu vida. Y no se trata tanto, no se los estoy diciendo porque para que se vean bien. Obviamente todas queremos verlos bien, pero en esta etapa de tu vida sobre todo tienes que comenzar a trabajar de adentro hacia afuera para que cuando sigas envejeciendo te sientas bien, no tengas que estar tomando medicina, seas independiente y todavía estés bella y fabulosa, no importa la edad que tengas. Y yo, por ejemplo, lo que yo hago es que yo trato de comer lo más saludable posible con la dieta que les comenté, que es bastante fácil de seguir. Ah, otra cosa, si están sufriendo de calores o de los sudores esos nocturnos, el alcohol no les conviene para nada, porque eso es algo que sube la temperatura de tu cuerpo y hace que te den más de esos calores. Así que, mientras puedas, en esta época evita el alcohol. Y otra cosa que no te conviene para nada tampoco es el azúcar, el azúcar refinada. No el azúcar de las frutas, sino el azúcar refinada. Así que mucho cuidado con el azúcar en esta etapa de tu vida también. El momento es ahora. Y también es el momento de normalizar este tema, de hablar de este tema, de decir lo que no funciona, de decir lo que funciona, para evitarle a todas las otras mujeres que tengan una mala experiencia, porque es algo que nos pasa absolutamente a todas. Y hay que hablar del tema, no puede ser tabú, no se puede estar susurrando. Al contrario, hay que contar todo lo que estamos sintiendo y compartir lo que sirve y lo que no sirve. Además de las pastillas de menopausia, ¿trabajas algún suplemento, vitaminas, gracias anticipadas? Bueno, es que las pastillas de la menopausia que me estás preguntando, Lourdes, las que yo saqué, que son estas de hecho, Knockout Menopause, ¿ves? Entonces, estas pastillas en realidad son vitaminas, minerales y antioxidantes, porque yo no voy a meterme hormonas en el cuerpo. Entonces, todo lo que estas pastillas tienen son ingredientes totalmente naturales que escogimos con la doctora en el laboratorio, porque son ingredientes que se han utilizado a través de los años, tradicionalmente para aliviar los síntomas de la menopausia. Entonces, este producto, Knockout Menopause, es lo que te dije, vitaminas, minerales y antioxidantes. No tiene azúcar, no tiene gluten, es hecho sin crueldad, hecho en Estados Unidos. Apoyamos organizaciones de víctimas de cáncer de seno y es un negocio de propietarias mujeres que hemos creado este Knockout Menopause para mujeres. Así que cualquier otra pregunta que tengan sobre el producto, está en mi página, lauraposada.com y en la página, algo bien importante para mí, como pueden ver, las botellas son transparentes, porque yo quería que ustedes pudieran ver exactamente lo que hay adentro. Además de eso, en la etiqueta, pueden ver claramente, cuando vean en la página, cuáles son los ingredientes que tiene el producto. No hay nada escondido porque nosotros estamos bien seguras de la fórmula que tenemos y ahí, en los dos productos, en el de día y de noche, ustedes van a poder ver exactamente lo que tienen. Este, que es el de la noche, Knockout Menopause PM, tiene melatonina, tiene valeriana y tiene passion flower, que son todos ingredientes que te ayudan a relajarte y a poder dormir y te ayudan a calmar un poquito esa ansiedad. JC dice, tengo 52 años, aún tengo mi periodo, ¿se puede tomar aunque no estés en la menopausia? Claro, porque tú estás en la perimenopausia. Entonces, definitivamente, esto es para la perimenopausia y la menopausia. Y como te dije, lo que tienen son vitaminas, minerales y antioxidantes que van a ayudar a fortalecer la salud de la mujer a cualquier edad. Carmen y Gabriela, que están preguntando, las dos, el bondo, cuesta $37.90. Lo pueden comprar en mi página, lauraposada.com y si hacemos envíos a Venezuela, utilizamos un puerta a puerta que sale dos o tres veces a la semana, así que les llega rapidito a Venezuela, porque tenía mucha, mucha gente que me seguía ahí y hay ciertos países donde todavía no los puedo enviar con las restricciones de aduana, pero sí lo podemos enviar a Venezuela, a República Dominicana, a Colombia, a Ecuador, a Estados Unidos y a Puerto Rico. Así que a todos esos lugares sí los podemos enviar. Ah, y si aprovechan a comprar, hoy y mañana tenemos una oferta de envío gratis, porque la verdad que se han portado tan increíbles conmigo y las ventas han sido una cosa, una explosión, porque en realidad no había nada como esto para nosotras, las menopásicas. Entonces, las ventas han sido fabulosas para todas las que quieran adquirir el producto con el envío a cuenta de nosotros. A México todavía no hemos podido, tenemos que registrar el producto en México antes de poder enviarlo, pero estamos trabajando en eso, Telma, y te lo prometo que prontito vamos a estar con ustedes en México también. Carmen, gracias a ti, mi corazón. Sonia, quiero ponerla, pero no quiero todos los meses hasta que lo pruebe. Sí, Sonia, bueno, tú la compras una vez, la puedes comprar una vez, la prueba, pero yo sé que te va a encantar desde que yo lo estoy tomando, desde que lo creamos. Yo me siento ahora, me siento mejor y creo que también me veo mejor de lo que me veía cuando me empezó, que fue a mis 46, y ya yo tengo 50. Entonces, yo me siento súper fabulosa y de hecho yo la creé para mí, porque yo la quería, porque había probado algunos productos que hay en el mercado y no me funcionaban. Además de eso, de que los productos que existen te dicen que con una pastilla te quitan los síntomas. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar energía, que es uno de los síntomas, y a la vez me vas a ayudar a dormir? Eso no hace sentido. Entonces, por eso fue que nosotros creamos la versión AM y la versión PM, para que tengas alivio de día y de noche. Entonces, por eso es que el de nosotros es diferente, aparte de que el precio de nosotros es mucho mejor que cualquier otro producto que está en el mercado para la menopausia y para la perimenopausia. Bueno, chicos, pues mil gracias a todos. Cualquier cosita, por aquí ya estamos conectados. Besos.